En esta tercera, convierte el 1 a 0. Acá, la gran posibilidad, la gran primera actuación de Quiñones. La gran primera intervención. Cabezazo de borda. Y Quiñones, abajo. Echándola al córner. De ese lado, despejan mal. La vuelve a meter al área Melgar. Y Bruno Pascua, de cabeza. Para la segunda gran intervención de este hombre. De la figura del partido, de Rommel Quiñones. Que le dedicaba el triunfo a su abuelo recientemente fallecido. Se emocionaba en las cámaras de Tivo Sports. Tiro libre, Iván Brun. Le pegó. Fantástico. ¿Quién le dijo que no? Fue Quiñones. Y después, Pancho Rodríguez.